La mayoría de los adultos del mundo han tenido por lo menos un dolor de cabeza en su vida. En la mayoría de los casos no representa un problema grave de salud, pero en otros casos puede ser un accidente cerebrovascular, un tumor, meningitis u otras enfermedades potencialmente mortales. En estos pocos minutos te voy a contar cuándo debes consultar al médico, es decir, los signos de alarma del dolor de cabeza. Te voy a contar qué cosas pueden desencadenar un dolor de cabeza y te voy a enseñar a conocer cuándo debes preocuparte, por qué ocurre y qué puede empeorar o incluso mejorar el dolor de cabeza. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, soy médico cardiólogo y te invito a escucharme entre 10 y 15 minutos. Primero, dolor de cabeza. ¿Por qué ocurre? Bueno, existen básicamente y a grandísimos rasgos dos tipos o dos clasificaciones de dolor de cabeza, los dolores de cabeza primarios secundarios. Si bien hay más de 150 tipos de dolores de cabeza, los más frecuentes son los primarios de tipo tensional, que es uno de los más importantes por ser muy frecuente y los de la migraña. También acá incluiríamos a la cefalea o el dolor de cabeza en brote o en racinos. Dentro de la secundaria están los que son preocupantes porque se deben a una causa, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, un tumor, meningitis, etc. Y eso es lo que te voy a contar de los signos de alarma. Pero permíteme diferenciarte los dos dolores de cabezas más frecuentes del mundo, el tensional y el migraños. El dolor tensional es aquel que ocurre generalmente después de un día agitado, no necesariamente un día estresado, porque el estrés, por ejemplo, puede ser el nacimiento de un niño o sensaciones placenteras. Pero las situaciones irritantes pequeñas durante el día pueden causar al final del día generalmente un dolor de tipo tensional que se siente como una opresión adelante o atrás de la cabeza o generalizada. Suele ser un dolor molesto, leve a moderado, pero no suele limitar las actividades de tu vida. Es decir, vos podés continuar con tus actividades, pero el dolor está ahí molesta. Y yo te voy a contar que responde bastante bien a ciertos tipos de analgésicos, pero tenés que tener ciertos cuidados. En cambio, el dolor de tipo migrañoso inicia generalmente en la niñez y va disminuyendo con el pasar del tiempo cuando vas convirtiéndote en adulto o cuando sos una mujer y estás embarazada. Por ejemplo, hay ciertos desencadenantes muy notorios que te voy a contar para la migraña, como el café, el chocolate, etcétera. La migraña es un dolor muy fuerte. De hecho, es pulsátil generalmente de un lado de la cabeza. Suele ser moderado a severo. Las personas que tienen migraña generalmente deben acostarse en una habitación silenciosa con la luz apagada porque tienen lo que se llama fotofobia. La luz le genera más dolor de cabeza. El ruido le genera más dolor de cabeza e incluso suelen tener alucinaciones de tipo visuales que generan muchas náuseas, que generan vómitos, etcétera. Suele durar desde pocas horas hasta inclusive tres días. Es por eso que conocer la migraña es muy importante, porque la primera vez que tu hijo, tu hija o vos desarrolló una migraña, podés tener hasta sensaciones de parestesias, es decir, de sensaciones raras en las manos. Podés tener sensaciones visuales extrañas y en ese caso debes consultar por ser la primera vez, porque puede deberse a otra cosa, como te voy a contar enseguida. Y dentro de la secundaria ya dijimos tumores ACV. Vamos a hablar bien en signos de alarma. La pregunta es qué puede causarme dolor de cabeza desde el punto de vista de la fisiología, es decir, desde cómo funciona el organismo. Existen estos dos tipos principales en el cual intencional están los vasos sanguíneos y los nervios que a través de una cierta cantidad de estímulos y reacciones le avisan a tu cerebro que te duele la cabeza y el cerebro envía el estímulo del dolor de cabeza. En cambio, la migraña, si bien no se sabe a ciencia cierta qué ocurre, se cree que hay ciertas neuronas que están en nuestro cerebro que se estimulan de manera desordenada y esto finalmente avisa a los nervios y a los vasos sanguíneos de este dolor tan intenso. Ahora, desde el punto de vista práctico, hay ciertas cosas que vos deberías evitar si tenés dolor de cabeza, porque lo más importante es conocer tu enfermedad. Ya vamos a ver que todos queremos que cuando tenemos un dolor de cabeza calme, pero lo más importante en realidad es prevenir, es decir, no llegar al dolor de cabeza. Y para eso conocer la enfermedad es fundamental. Entonces, qué puede causar un dolor de cabeza? Varios alimentos como por ejemplo chocolate, café, mate, alcohol o varias condiciones como fumar o que te fumen. Recordar que el humo pasivo también bien es tóxico, el estrés mismo, inclusive el hambre o mal día. Pero por ejemplo, en los pacientes migrañosos se suele pedir que disminuyan la cantidad de chocolate, que disminuyan la cantidad de alcohol, que no fumen o que eviten que le fumen. Y recordar una cosa. Hay un dolor de cabeza muy típico secundario, que es el dolor por exceso de medicamentos. Aquellas personas que tienen dolor de cabeza crónico. Si vos crees que tienen un dolor de cabeza crónico, tiene que ser durante más de 15 días en un mes por por lo menos tres meses al año. Eso se considera un dolor de cabeza crónico. Si vos tenés un dolor de cabeza crónico, probablemente consumas gran cantidad de analgésicos. Muchas veces, paradójicamente, el aumento del consumo de analgésicos termina produciendo un círculo vicioso y el paciente termina teniendo cefaleas o dolores de cabeza por exceso de medicamentos. Ya vamos a hablar de eso, pero es importante conocer tu enfermedad. Lo que se le pide generalmente a los pacientes que tienen muchos dolores de cabeza es que tengan un registro y vean que cuando les duele la cabeza, qué comieron antes, qué tomaron antes, en qué situaciones estuvieron. ¿Para qué? Para prevenir y evitar nuevos episodios. Por ejemplo, muchas mujeres que tienen migraña suelen estar desencadenadas por el consumo de café, de mate, de chocolate e inclusive algunos pacientes les duele la cabeza si no toman suficiente café. Fíjense qué paradójico. El tomar café le hace doler la cabeza a algunos pacientes. El no tomar café le hace doler la cabeza a otros. El tomar mate les hace doler la cabeza a unos pacientes. El no tomar mate también. Entonces conocer la patología que vos tenés te permitirá prevenir un evento. Ciertas situaciones irritantes que tal vez puedas evitar también pueden generarte dolor de cabeza. Y si bien no hay una fórmula mágica para disminuir el estrés, se habla mucho de que el estrés es inevitable. Los problemas en tu trabajo son inevitables. Los problemas familiares, sociales, económicos son inevitables. Ahora, la forma en la que nos tomamos las cosas es el verdadero secreto, porque vos podés tomarte las cosas de mala manera o las cosas que ocurren. Podés entender que no podés evitar que ocurran, pero tomarte de la mejor manera posible. Eso seguramente que ayudará a tu dolor de cabeza. Ya hablaremos más adelante en tratamiento. Entonces, ¿cómo puedo mejorar el dolor de cabeza? Principalmente conocer la enfermedad. Y ahora vamos a hablar del resto de los tratamientos. Pero acá quería llegar. ¿Cuándo debo consultar al médico? ¿Cuáles son los signos que preocupan y deben llevarte a la consulta del médico? Primero, si ocurre un dolor de cabeza repentino que empieza agudo, súper rápido, es muy fuerte, descrito como el peor dolor de cabeza de la historia de tu vida, debes consultar al médico porque puede ser algo grave como un ACV hemorrágico, sobre todo si se acompaña de que adormecimiento de un lado del cuerpo, de adormecimiento de la cara, de confusión, de convulsiones, etc. En ese caso debes consultar porque puede ser varias cosas desde meningitis, sobre todo si se acompaña con fiebre, hasta un ACV hemorrágico, una ruptura de un aneurysma. Si tenés fiebre y rigidez de nuca, la rigidez de nuca es típico. A los pacientes les queda rígido o pesado la parte de atrás del cuello y se acompaña de fiebre. Esto es un signo bastante típico de lo que es la meningitis. Entonces, si vos tenés fiebre, dolor de cabeza bastante intenso y la parte de atrás de la nuca se adormece, queda pesada, debes consultar al médico y debes comentarle que tenés. Sin duda, cuando tenés convulsiones, cuando tenés calambres en los pies o en los brazos. Perdona que está mal escrito calambres. Cuando se te duerme una parte del cuerpo, como el pie, el brazo, cuando estás mareado. Pero también si vos sos una persona que siempre tiene dolores de cabeza, ya conoces tus dolores de cabeza. Si el dolor de cabeza es siempre leve, amoderado, no genera ningún otro síntoma y de repente el dolor aumenta bruscamente, empeora, aparecen síntomas, náuseas, vómitos, alucinaciones, adormecimiento del cuerpo, debes consultar. También si aparece un nuevo dolor de cuerpo entre los 55 y los 60 años, debes consultar porque puede ser otra cosa. Muchas veces el dolor de cabeza se acompaña de desorientación. En ese caso tenés que llevar a tu padre, madre o abuelo, el cual es muy frecuente, a que consulta al médico. Entonces signos de alarma para consultar te los dejo acá y hay una lista mucho más grande. Pero estos son los principales que deben llevarte a la guardia. Y después, si no es nada grave en ese momento, seguramente que te derivará a un neurólogo. Pero entonces, ¿cuál es el tratamiento de dolor de cabeza? Existen varios tratamientos, dependiendo de si es agudo o si es crónico, de si es tensional, si es migrañoso o si es un accidente cerebrovascular. Es decir, los secundarios a alguna patología, por ejemplo, accidente cerebrovascular, meningitis, tumores, se trata la causa de base. En cambio, los tensionales suelen responder muy bien a analgésicos comunes llamados AINES, el popular ibuprofeno. Ahora, cuidado, el ibuprofeno no es para todos los pacientes y no debe abusarse. Si vos tenés gastritis, úlceras gástricas, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, debes tener cuidado con el uso de estos medicamentos porque pueden empeorar esas patologías, sobre todo cuando tomas muy frecuentemente. Entonces, si vos tenés dolores de cabezas tensionales, en alguna oportunidad podés tomar algún analgésico de venta libre, pero no lo hagas continuamente. Y si tenés problemas de los que nombré anteriormente, consulta a tu médico para ver si hay otras opciones mejores como el paracetamol en algunos casos o como otras drogas. Pero quería llegar acá. La prevención es lo más importante y para esto te invito a tener tu cuaderno. Anota cuándo aparece el dolor de cabeza, qué lo desencadena, qué hace que calme, cómo mejoras y llevarle a tu médico, llevar a tu neurólogo. De esta manera vas a poder prevenir los dolores de cabeza. Muchas veces los dolores de cabeza están desencadenados incluso por olores muy fuertes. Hay personas que sienten ciertos dolores y tienen dolores de cabeza muy fuertes. Hay personas que sienten ruidos muy fuertes y le duele la cabeza. Entonces debes reconocer el desencadenante del dolor de cabeza para poder prevenir adecuadamente. Por otro lado, hay ciertos medicamentos como por ejemplo los triptanos que se utilizan bastante para la migraña y deben estar recetados por tu médico. Existen hasta terapias de oxígeno e incluso masajes o estimulaciones de un nervio especial que se llama nervio vago. Es decir, existe una gama impresionante de tratamientos, pero lo importante es conocer y diagnosticar el tipo de dolor de cabeza para dar un tratamiento adecuado. En la mayoría de los casos se puede prevenir la mayoría de las crisis o tratar de manera adecuada. Por último, déjame que te cuente dos curiosidades. Una puede ser la prisión la que me esté causando dolor de cabeza. Miren, yo soy cardiólogo. La mayoría de mis pacientes que vienen a la guardia cuando estoy de guardia vienen porque tienen presión alta y les duele la cabeza y ellos están pensando que tienen una CV y que la presión alta es la que causa el dolor de cabeza. Déjame contarte una causa. La mayoría de los registros a nivel mundial demuestran que la hipertensión es una enfermedad silenciosa, es decir, que causa muertes, daño renal, daño cardíaco y daño cerebral de manera silenciosa, sin ningún síntoma. De hecho, si ustedes ponen en Google el asesino silencioso, les le saldrá seguramente hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque no causa síntomas. Entonces muchas veces yo debo explicarle a mis pacientes que es al revés. Ciertas situaciones estresantes como dolor de cabeza aumentan la presión porque tu corazón entiende que vos estás estresado, que estás teniendo un día difícil y aumenta la fuerza de bombeado. Eso genera, entre otras cosas, la contracción de los vasos periféricos, etc. El aumento de la presión arterial. En términos sencillos, lo que te quiero decir es muchas veces no es la presión lo que causa dolor de cabeza, sino el dolor de cabeza lo que causa la presión. Y lo más aconsejable no es tratar la presión, sino tratar la causa. En este caso, el dolor de cabeza. Entonces no te sorprendas si un cardiólogo te dice no te preocupes. Toma este analgésico cuando se te pase el dolor de cabeza. Seguramente que mejorará la presión, porque el problema no suele ser en la mayoría de los casos la presión arterial, sino al revés. Entonces puede ser la presión en la mayoría de los casos. No en casos extraños o con presiones muy, muy altas, más de 200, 220, lo cual se llama encefalopatía hipertensiva, que es una emergencia hipertensiva. En este caso sí, pero las presiones tienen que estar más de 240, más de 250. O sea, presiones muy notorias. En cambio, 140, 150, 160, 170 probablemente no te cause dolor de cabeza y sea al revés. Y déjame un último detalle. Puede ser hereditario. Eso se ve mucho en la migraña. Los hijos de padres migrañosos tienen por lo menos entre cuatro y ocho veces más posibilidades de tener migrañas. Estas migrañas suelen empezar en la niñez y van pasando a medida que el paciente crece. No es tan común que el adulto mayor tenga migraña, aunque tampoco es demasiado raro. Recuerden que mejora con el embarazo y mejora con tratamientos si sabes conocer tu enfermedad. Resumen de esta clase en 30 segundos. Debes conocer tu enfermedad. Debes conocer los factores de riesgo que pueden llevarte a una enfermedad grave y debes comentarla a tus familiares y amigos cuando consultar a la guardia y cuando no. Debes anotar los síntomas y llevarla a tu neurólogo o a tu clínico. Y recordá siempre la prevención es muy importante. Y siempre que tomes un medicamento de venta libre, recordá que también tiene contraindicaciones. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Espero que esta charla realmente te sea útil. Chau, chau.